Muy buenos días queridas consultoras, el día de hoy les voy a traer lo que son los lanzamientos para esta campaña 10 de nuestra marca Lebel Lebel nos llega a esta campaña 10 con toda una nueva línea de productos llamada Forever Toda esta línea Forever de Lebel nos trae lo que son las bases, contamos con la base ultramate y la base hidra La base ultramate es ideal para lo que son las pieles normales a grasas ya que ayuda a controlar lo que es el brillo en la piel durante 24 horas Su fórmula tiene un complejo anti oleosidad con extracto de té verde que ayuda a reducir lo que es el óleo en la piel y los poros al instante Y la base hidra es recomendada para lo que son las pieles normales a secas ya que hidrata la piel hasta por 72 horas Los beneficios de la base hidra es que su fórmula contiene ácido hialurónico y niamina acida que ayuda a hidratar tu piel hasta por 72 horas ¿Cómo utilizas las bases de Forever? Debes aplicar una cantidad pequeña en todo lo que es tu frente, tu nariz, tus pómulos y tu mentón y luego ir exparciéndolas por toda tu cara uniformemente